Sergio ya vio esta portada, ya te dijo algo, te comentó algo de... No me dijo nada todavía, pero creo que sí, ya lo vio. Yo creo que sí, ya lo vio. Bueno, Bárbara ya me escribió, diciendo que está muy bonita. De hecho, me acaba de escribir ahora en El Camino, que está muy bonita la portada. ¿Qué te dijo? ¿Que está feliz? Que todos están guapísimos en la portada, fue lo que dijo. Esto quiere decir que ya los problemas por fin están como cediendo. Yo creo que sí, es súper importante eso también por ella. Y para mí también, y para todos, estar en paz, sin problemas, y dormir, despertar en la paz de Dios, gracias. Oye, reconciliación amorosa, no sé, podría... No tengo novio. Ah, ya tienes novio. Hace un año y tres meses. Oye, ¿y cómo está? Mi novio apoya muchísimo mi relación con Sergio en ese sentido, de ser algo positivo para Mila también. Creo que él entiende porque vino de una familia con una historia muy similar. Su mamá ya tenía a su hermanita chiquita y se casa y tiene él con su papá. Entonces, creo que él pudo entender muy bien la situación. Y obviamente, los niños quieren tener a su papá cerca. Y él apoya 100% que Mila esté con su papá. Y de hecho, Mila habla en el video de la entrevista. Mi padrastro y no sé qué. Le raya también. O sea, es muy suertuda porque tiene un montón de familia. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias.